Hola, pues les recordamos que estamos incentivando a que hagan donaciones a la causa de la escuela. Se nos ha pasado subir la infografía, pero terminando esta charla se la subimos, que es para que niños indígenas de la Sierra Taromara sigan teniendo pues estudios básicos de preescolar hasta secundaria. Y pues ya nada más estamos esperando unos minutitos para que terminen de llegar las compañeras. Y pues también queremos ofrecer una disculpota a Lucila porque tuvimos ahí un error en la calendarización de las sesiones y esta era la una de la tarde pero la pusimos a las seis, el caso es que amablemente accedió a moverla. Igual la de la otra semana sí es a la una de la tarde para que lo tengan bastante en claro. Y también nos comentaba que a algunas no les sale, por ejemplo, nosotros teníamos que ir a la una y a ella le salía que les decía las dos, entonces vamos a ver qué onda, pero todos nos dicen los anuncios. Y en Facebook vamos a estar poniendo pues así el cartel con con la hora para que no haya tanto problema. Igual ya en plataforma están dos módulos más que son los que faltaban y su calendarización que de todos modos son en la última semana de agosto, que es cuando termina este curso. Agradecerles nuevamente por pues participar y estas conferencias las vamos a estar subiendo a YouTube en caso de que alguno no pueda ver alguna por cuestiones de tiempo, etc. O que la quiera ver otra vez por alguna duda que tenga. Entonces, bueno, les voy a... ¿Cuál será la primera fecha? Ahorita... Yo tengo anotada a la siguiente fecha, 17 de julio. Deja cheque. Sí, la siguiente es el que es viernes a las 4. Es un taller bastante largo, es de 4 horas. Entonces, pues para que tengan ahí este... pues esa percepción del bien. Bueno, entonces, les vale. Lucy Lana Barrete-Turrent es investigadora, docente y periodista cultural. Ha impartido clases en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el Instituto Superior Intercultural Ayuc y en la Universidad Iberoamericana Torreón, entre otras instituciones. Es maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM en el campo de literatura. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Sus líneas de interés son la literatura cubana, la crítica, la teoría literaria y los géneros literarios latinoamericanos. Fue becaria de la Fundación para los géneros... perdón, para las letras mexicanas. Colabora periódicamente para medios impresos regionales como Vanguardia, Redes Poder, la revista Acequias y Milenio Laguna. Ha dictado conferencias y cursos especializados y es cofundadora del Seminario Itinerante Movilidades, Fronteras y Narrativas Antropológicas y pues hoy tenemos el gusto de tenerla con nosotros. Esta es el radio con ustedes. Hola, hola. Bueno, pues veo aquí 28 chicas. Muy bien. Pues muchas gracias a las chicas de la Sin Sostén. Muy admirable su trabajo. Hay que reconocer siempre esa dimensión colectiva que, que procuran siempre, que procuramos construir siempre las, las feministas. Bueno, este, no sé si mandé ese currículum. Era demasiado académico, pero este, en fin, no, no, este, no era, no, no era mi intención mandar ese. Pensé que había mandado otro un poquito más, más arreglanado. Pero bueno, este, pues, a ver, veo por acá que, este, vi que eran como 70 chicas inscritas al curso, por ahí en el, en el curso en Canvas. Algo, obviamente, no todas van a estar aquí. Seguramente el horario no, no nos hace coincidir. Estoy viendo que, este, nos damos cita, chicas, Andrea de Ciudad de México, este, Laura de Oaxaca, Karina de Zacatecas, Norma del Estado de México, en Arely de México, en Arely de Jalisco, Ana, Jess de la Ciudad de México, este, a ver, Diana, no, ya dije Diana de Zacatecas, o son las chicas de Zacatecas, bueno, este, Yasuli, soy de la periferia del Estado de México, Nicté de México, en, este, Gabriela de Colima, en, Cristal, o Iris, Cristal de, que vive en Seattle, Laurita, Arinka, muy bien, ah, bueno, aquí andan, este, de Coahuila, perfecto, bueno, yo vivo en Torreón, soy, soy coahuilense, Betty, este, este, y, bien, Jerez, muy bien, Melissa de Puebla, Paula Jerez, eh, y Aracel de Zacatecas, perfecto, muy bien, bueno, pues por ahí se irán, eh, presentando más, es, es un poquito extraño este formato, este, este, yo soy un poco, ah, todavía amateur para estas cosas, no he dado ningún curso por Zoom, así que, pues bueno, este, les pido paciencia, eh, pues un gusto poder compartir esto, este, ya desde hace algunos años que, eh, que vengo, eh, pues me, me ven, me venido interesando por, por los géneros literarios que yo considero que son, eh, relativamente endémicos de América Latina, ¿no? Eh, justo ahorita estoy dando un curso, eh, en 17, Instituto de Estudios Críticos, ya estamos concluyendo, eh, no es el formato de videoconferencias, sino que es por foro, y, y que estoy dando ensayo, crónica y testimonio, ¿no? Es un universo, y, este, y, eh, y, y, pues bueno, el, el género testimonial siempre me ha, eh, es un universo en sí, es quizás uno de los géneros más densos, este, eh, y que, que son propios de, de nuestros tiempos, sobre todo el siglo XX, y más, y más enfáticamente el XXI, y, bueno, eh, ¿qué es el género testimonial, chicas? No traje una presentación, sí preparé, por supuesto, el tema, pero mi intención es, eh, es como, eh, tengo, tengo dividida la, 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 como la sesión, que son las seis cuarenta y siete, este, es una hora, ¿verdad? Eh, bueno, si nos pasamos un poquito, este, no, 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 espero que no haya problema. Pues está marcada como hasta las ocho, entonces tienes como colchoncito. Ok, 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 perfecto. Sí, porque, de hecho, bueno, yo, yo les propuse, eh, que fueran dos sesiones para poder, eh, la primera parte, así, bueno, yo, como vengo de forma, mucho en la academia, me gusta mucho, eh, como hacer una primera entrada aterrizando cuestiones teóricas, porque sí son importantes para tratar de comprender, digamos, la naturaleza de ciertos discursos, ¿no? Más que géneros de ciertos discursos, ¿no? Pero bueno, este, no, no, todavía no quiero entrar en materia. Entonces, la, quiero dividir la sesión en tres partes. Primero, este, las características del testimonio. Segundo, las características de los materiales que revisamos, ¿no? Para poder venir a esta sesión. Y me gustaría que, pues, a lo mejor, digo, si es posible, eh, que, que pudieran participar algunas de ustedes y poder intercambiar algo sobre esos materiales que, 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 que puse ahí en, en el canvas. Este, y tercero, pues la tarea, ¿no? La tarea que vamos a dejar para la siguiente sesión. Este, que, que eso, bueno, no, 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 lo vamos a dejar de sorpresa, ¿no? Este, ya después de todo el, el, el choro, este, les voy a decir en qué consiste el, ya el ejercicio en sí, la escritura, ¿no? Bueno, eh, pues, bueno. Bien, duro de lo que tengo que estar aquí, ya estamos. Perfecto. Bueno, muy bien. Ok. Si quieren seguirse presentando, para mí me da, a mí me da muy buena, este, muy buena referencia. Ok. Bien. Este, ¿qué es, qué es el testimonio? Bueno, el testimonio no es, es un, no es un discurso nuevo, ¿sí? Es un discurso que tiene, sobre todo, eh, origen, es, eh, origen jurídico, ¿no? Incluso, eh, este, hay dos fuentes, ¿no? Que, sobre todo, la de origen, la judio-cristiana, que es la bíblica, este, no darás falso testimonio, ¿no? Ya, ya desde ahí, este, el vínculo del testimonio con la verdad, ¿no? Y con la verdad de viva voz, ¿no? Este, cuando uno dice, te doy mi palabra, es porque, este, uno se compromete a algo, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión de, de, de vínculo, de asociación entre, este, compromiso, verdad y voz, ¿no? Y por otro lado, también de origen griego, por una parte está la función de los coros, ¿no? Este, y por otra, la testificación en los juicios, por ahí en el Edipo de Sófocles, también hay una figura muy importante que va, que modifica, digamos, eh, el, el juicio, ¿no? Este, entonces, eh, pero el testimonio es un género, sobre todo, digamos, eh, contemporáneo, como tal, este, ya ha habido un, un inmenso caudal de, eh, de escritores, de testimoniantes que, eh, sobre esta línea del testimonio, y quiero hacer énfasis en algo, ¿sí? Quizás nosotras, eh, interactuemos cotidianamente con, eh, materiales, textos, ¿no? De, variedad, variedad múltiple, ¿no? Inclasificables incluso, por ejemplo, si leyeron los textitos de Pensar lo Doméstico, si pusiéramos atención así, decían, bueno, ¿qué género sería, no? Columna, diario, ¿no? Este, bueno, como se hace público, deja de ser tan íntimo, entonces no puede ser un diario. ¿Qué es que sería eso? Bueno, este, eh, o, por ejemplo, ¿qué sería una obra como la de Sara Uribe, no? Si es que, no sé si conozcan Antigona González, pero que es un trabajo extraordinario de esta poeta que hizo, eh, este, hace unos años en el contexto de la, de los, eh, 70 y, eh, de los, de los, de los migrantes, eh, este, del 2010, de los migrantes asesinados en Tamaulipas, y ella, bueno, recupera un montón de testimonios de, eh, de familiares, de víctimas de desaparición y de violencia, ¿no? Sobre todo desaparición, este, y, eh, y va construyendo un poema que se convierte, además, en una, eh, en un producto escénico, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos estos, estos híbridos entre lo documental, ¿no? Y lo, este, y lo testimonial, las voces, ¿no? Las voces, pero las voces de quiénes, ¿no? Y ahí esa, esa parte es la interesante, ¿no? Este, que, eh, que seguramente, bueno, aquí voy a repetir algunas cosas que ustedes ya leyeron en el, si pudieron leerlo, claro, eh, que ustedes ya leyeron en el textito este que les compartí, que es Anatomía del Testimonio, eh, 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 ay, sí, perdón, ¿cómo se llama? Es que veo aquí, ¿cómo se llama? Bueno, pero, este, pregúntenme directamente, ¿cómo se llama esa referencia? Porque si no, no le sentía algo, pero bueno, ah, muy bien, ahí ya le contestaron, perfecto. Y, por cierto, ese material lo pueden descargar gratuitamente, ¿no? Está, aquí está en Creative Commons, está Sara Uribe, además, hace ese tipo de materiales. Y, si se meten a Poesía Mexa, punto, algo así, Poesía Mexa, este, lo googlean, Poesía Mexa, Sara Uribe, Antigna González, ya ahí lo descargan. Este, ah, bueno, estas chicas son maravillosas, muy bien. Este, muy bien, eh, este, perfecto. Eh, eh, bueno, decía yo que, eh, que hay un montón, proliferan un montón de materiales en donde lo, el testimonio, las voces, eh, y lo documental se cuela, ¿no? Este, tenemos también, por ejemplo, una figura muy interesante como Emiliano Monge, ¿no? Que utiliza, digamos, estos materiales más periodísticos. Tenemos a alguien incluso como un poco más cargado hacia la ficción, pero a la genial de Fernanda Melchor, ¿no? Pero mucho de lo que, por ejemplo, hizo para, este, temporada de huracanes, que se la recomiendo ampliamente, este, está basado en trabajo periodístico que ella hizo, ¿no? Entonces, por ahí, de pronto, también se puede colar alguna voz, algún testimonio, ¿no? Fidedigno, que eso también es interesante, ¿no? Entonces, el testimonio está presente en muchos de los discursos literarios, audiovisuales, este, incluso, eh, en las artes plásticas escénicas, eh, oh, empieza, irrumpe de una manera, eh, digamos, eh, muy particular, eh, y que tiene que ver con nuestros tiempos, y que tiene que ver con un tema de justicia, y que tiene que ver con un tema de, eh, la, pues, la, la importancia de visibilizar las voces de sujetos subalternos, ¿no? Así como lo denominan en los estudios coloniales, en los estudios culturales. Bueno, que sujetos subalternos es más bien un tipo, dispositivo en donde, este, en realidad, eh, y el testimonio también lo es, en realidad ahí es, 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 es como, eh, es, eh, permite ver, esta, eh, 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 ya situar y encarnar a esos sujetos en particular. Uno de ellos, por supuesto, somos las mujeres, ¿no? Y las múltiples variedades, y, este, de, maneras de ser mujer, ¿no? Bueno. Entonces, eh, este, bien, la que, el testimonio, para el testimonio es muy importante la confesión, ¿no? Se asume que es verdad, yo estuve ahí, ¿no? Yo vi, sobre todo, la cuestión visual, ¿no? Y yo atestigué, pero atestiguar tiene que ver con la cara, test, ¿no? Atestiguar, eh, dar la cara, atestiguar y observar, estar en el lugar de los hechos. Y, entonces, yo doy fe de que estuve ahí y de que soy capaz de decirte a ti que estuve ahí. Y, por lo tanto, yo tengo una verdad que, eh, se sitúa dentro de un silencio. Eso es una parte muy interesante, ¿no? Su función es ocupar un vacío, ¿no? Un vacío, ¿qué? Jurídico, un vacío de memoria. Y, por supuesto, la memoria tiene que ver con la identidad, ¿no? De la, la memoria desde la más, digamos, insignificante, ¿no? En el sentido en el que, este, desde nuestros hogares, cómo construimos nuestra memoria, incluso a corto plazo, ¿no? Y la identidad y cómo nos constituyen. Y, este, y memoria, también en sentido de memoria histórica, ¿no? Memoria cultural. Bueno, este, pero, eh, de alguna manera, el, 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 la confesión del sujeto subalterno se sitúa en ese vacío, en un vacío jurídico y en un vacío de memoria, sobre todo de memoria histórica. Eso es muy importante, chicas. Este, apela a la experiencia. Es decir, yo, lo viví. O, yo, que ahí es interesante porque la cuestión de la víctima puede ser en un primero o segundo nivel, ¿no? La víctima puede ser, por ejemplo, el familiar de, ¿no? Alguien cercano a. O la víctima que, eh, muchas veces resultan, eh, siendo sacrificables, ¿no? Este, entonces, eh, Victoria García, que es una investigadora argentina, dice que el testimonio es un decir propio de la subjetividad, que es, esa subjetividad que sobrevive al siglo XX y que es paradójica, digamos, es paradójica porque significa dejar hablar y permitir que hable un sujeto despojado de su humanidad, privado de agencia, de voz, de existencia, ¿no? Y en ese despojo de humanidad, de privación de agencia, de voz y de existencia, bueno, tenemos infinidad, una, un, un, bueno, o sea, yo creo que todo lo que no sea blanco patriarcal es, este, que ocupe siempre la escena pública termina siendo marginal, ¿no? Es decir, todos esos mundos alternos al sistema que, eh, incluso terminan siendo criminalizados, ¿no? Entonces, ahí hay un punto importantísimo para poder caracterizar este género o este discurso, más que género, discurso. Bueno, es, el testimonio es una praxis que generalmente involucra como dos conjuntos de sujetos, no quiero decir dos sujetos, sino dos conjuntos o instancias, ¿no? En primer lugar es ya yéndonos, digamos, al, 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 ¿cómo, cómo, podrían repetirlo? Ok, Victoria García, me gusta esa curiosidad, muy bien. Este, Victoria García, ok. Ok, bueno, este, es argentino. Ustedes interactúen, chicas, si yo alcanzo a pescar algo, pues, este, lo intervengo y si no, este, si otra la pesca, perfecto, así hacemos trabajo en conjunto. Bien, eh, bien, dos, dos instancias, ¿no? Eh, generalmente, ya esto en cuanto a cómo funciona el testimonio, que es muy importante. Por una parte tenemos al subalterno, o todo lo que significa el sujeto subalterno, que es, eh, voz, cuerpo, lenguaje. ¿Eh? Lenguaje significan formas del habla, formas culturales, idiosincrasias, ¿no? Pero ese sujeto no es un sujeto individual, que eso es muy interesante, sino que es un sujeto colectivo, ¿no? Generalmente tiende a ser sujeto colectivo, y para el testimonio eso es muy importante, porque si pudieron leerlo en el texto de John Beverly, ahí hace un énfasis, y esto sí es casi una ley del género. El, el testimonio no es una autobiografía, chicas, ¿sí? El testimonio es colectivo, es decir, una autobiografía es un yo autocentrado, autónomo, que tiene todo el respaldo institucional, literario, artístico, ¿no? Para, entonces, sentarse y escribir su vida, ¿no? Y, pero además está inscrito dentro de un forma y circuito específico, una estructura que es liberal, ¿no? Es decir, el individuo. En cambio, el testimonio se inscribe dentro de lo colectivo. Siempre es colectivo, siempre. Pensar en el feminismo es remitirse a lo colectivo. Pensar en, este, en las comunidades indígenas, comunidad, ¿no? Era la redundancia. Pensar en el movimiento, en las luchas por los derechos sexuales y reproductivos, son colectivos. Las luchas por el derecho y la defensa de la tierra, son colectivos, ¿no? Eso es muy interesante. Y eso impacta dentro de la forma de hacer testimonio. Bueno, entonces tenemos, por una parte, el, el, esa primera instancia que es la voz, cuerpo, lenguaje, formas del habla cultural, del subalterno, que tiende a ser colectivo. Y por otra parte, que entran en diálogo, el intelectual, ¿no? Sí, el intelectual, eso en cuanto, digamos, siendo muy ortodoxos con el género, porque ya hay mucho tipo de variantes, ¿no? Pero, ¿qué hace el intelectual? Si ustedes se fijan, si es que han, 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 por ejemplo, no sé si por ahí hayan, este, al menos de oídas, sepan de este famosísimo testimonio de Rigoberta Menchú, ¿no? Yo nací, yo me llamo Rigoberta, me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia, bueno, que firma Elizabeth Burgos, una antropóloga franco-venezolana, ¿no? Francesa-venezolana, eso es interesante. Bueno, ¿qué sucede ahí? Un intelectual, quiero recuperar este testimonio porque es paradigmático. Es un testimonio de 1980 y feria, 80 y mediados, por ahí, ¿no? Este, ¿y qué pasa? Que Elizabeth Burgos, una antropóloga formada en la academia, ¿no? Francesa, digamos, este, pero con todo un bagaje sobre la guerrilla y las luchas en América Latina, se pone en contacto, digamos, con muchísima admiración con Rigoberta Menchú, una líder indígena, ¿no? Para los años 80, mujer indígena, para los años 80, ¿no? En un contexto, además, de descolonización, en donde supuestamente se estaba retirando Europa, este, de, de ciertas ocupaciones, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, este, ¿qué pasa? Que es, que es, además, el testimonio es interesante porque es una zona de contacto, ¿no? Que esa definición es muy importante, es una zona de contacto entre dos universos, digamos, somos dos sistemas y dos universos socioculturales distintos. Y, entonces, ¿qué pasa con un intelectual como Elizabeth Burgos? Entra en contacto y hay un conflicto porque es un cuestionamiento constante por parte de quién viene formado, o en una constante, viene formada en una constante elitización, y se pregunta, bueno, ¿de qué sirven, digamos, todos estos conocimientos si la gente se está muriendo en Guatemala? Por pensar en el caso de Elizabeth Burgos. Y eso, de alguna manera, va a modificar, bueno, por supuesto que esto se encuadra dentro del compromiso del intelectual sartreano que ya se venía dando desde los años 60, sobre todo, la necesidad de posicionarse políticamente, en fin. Si les interesa el tema, les recomiendo mucho, hay un libro de Claudia Hillman, se los escribo aquí, Claudia Hillman, que se llama Entre la pluma y el fusil. Y, entonces, ella habla sobre todo esta cuestión de los debates entre los intelectuales y cuál debía ser la posición que tiene que tomar el intelectual, sobre todo en América Latina, en una zona de constante movimiento de efervesciencia, ¿no? Ay, que tengo la... Ay, Dios, bueno. Ok, perdón, que tenía la configuración privada. Bueno, este, ahí nada más. Entonces, este... Bien, entonces, el testimonio, en resumen, es una zona de contacto entre el subverterno y el intelectual, lo cual conlleva también preguntarse cuestiones de si el testimonio reproduce relaciones de poder o apela como autoras, como Beatriz Arlo, por ejemplo, se lo pongo aquí, es que es un trabajo precioso, se llama Tiempo pasado, ¿no? Ella incluso habla de una ética del método, ¿no? Es decir, para hacer un uso del testimonio sin que caiga en lo banal o que caiga a intereses ideológicos o políticos. Bueno, ideológicos, por supuesto, desde el punto de vista subalterno. Bueno, entonces, este, esas son dos instancias. ¿Qué sucede con que el intelectual o la intelectual recoge el testimonio de alguien más, no? Y en ese recoger el testimonio hay toda una serie de implicaciones éticas y metodológicas, ¿no? Desde respetar, por ejemplo, el tipo de habla, las muletillas o no hacerlo, ¿no? Estilizarlo. Hay infinidad de ejemplos en ese sentido. Este, confeccionar y compilar el testimonio, ¿no? Porque nos pueden contar una historia, pero esa historia puede tener pasado, presente, futuro, mezclado, ¿no? Y entonces, el compilador, que así lo llama John Beverly, ¿no? Y otros autores que han trabajado testimonio, bueno, tiene la labor de compilar, de recoger el testimonio, escuchar el testimonio y que ese acto, además, ese acto, este, conlleva su tiempo, su paciencia, su calma. No es que uno le llame a alguien y, oye, puedo tomar tu testimonio, no, no. Sino que tiene que haber una sensibilidad, ¿no? Y, este, y, eh, y reconstruirlo para, entonces, someterlo a circulación, ¿no? Publicarlo y someterlo a circulación. Que eso es, digamos, pasar el tránsito de lo colectivo, lo alterno, las formas de vidas alternas, ¿no? Hasta llegar a la cultura de más, que eso es interesante, ¿no? Bueno, eso, digamos, poniéndonos así como tajantes, muy tajantes con, este, digamos, cuáles serían como esas características, primeras características del género. Por supuesto que hay ahora un montón de hibridaciones y algo de eso yo les compartí en los, con los materiales, ¿no? Bueno, este, eh, Bebeli plantea algunas características para pensar el testimonio como literatura. Eso es muy interesante, porque pensar que la oralidad, por ejemplo, de una mujer indígena que apenas sabe hablar español, tiene riqueza artística, cultural, es ya un posicionamiento político y ético, ¿no? Entonces, si ustedes leen, me llamo Rigoberta Menchú, es precioso porque no solamente una siente que está sentada frente a la Rigoberta joven de aquellos años, sino que además se nos abre todo un universo cultural a través de la palabra, ¿no? Incluso a través de ese español medio que no termina por ser, o sea, ese castellano que ella acaba de aprender, ¿no? Porque tenía tres años recién que lo había aprendido cuando Elizabeth Burgos recogió ese testimonio, ¿no? Entonces, es interesante y el respeto que Elizabeth Burgos procura hacer, este, en cuanto a, eh, el mismo tono de, o las mismas muletillas de Menchú. Bueno, entonces, Bebeli plantea que es, este, varios marcos conceptuales. Uno, y esto es muy importante y sigue teniendo vigencia, es un relato de urgencia, necesariamente es un relato de urgencia, ¿no? Y aquí ya me voy a trasladar a momentos más recientes, ¿no? Fenómenos más recientes. ¿Qué sucede, por ejemplo, con otras hibridaciones del testimonio, como el famoso, eh, Me Too, que empezó con Me Too, escritores mexicanos, y que eso derivó en infinidad de Me Too, ¿no? Pero que antes ya había habido un antecedente con uno de mi primera cosa. Bueno, esos son testimonios, chicas. Pero además, fíjense, apelando nuevamente al carácter colectivo, no es una chica, ¿sí? Sino que son cientos, son miles, chicas, las que coinciden en experiencias variablemente relacionadas con vejaciones sistemáticas a nosotros, ¿no? Entonces, eh, pero, ¿y qué más? Es un relato de urgencias, es, irrumpe de pronto en la escena, ocupa ese vacío, ¿no? Que es un vacío jurídico, porque si se fijan, es hacer justicia a través de la palabra, porque sabemos que en los hechos, por la vía institucional, eso no sucede. Pero la palabra, y pues ahorita sí me es tan importante, la palabra tiene una función, y yo siempre hago énfasis en eso, una función restitutiva, rehabilitadora. No nada más porque es terapia, porque sí lo es, ¿no? Sino porque encarna cualitativamente, ¿sí? Aquello que a lo mejor ni llega a ser cifra, ¿no? Que ahora estamos en la era de, este, las estadísticas y las cifras, y entonces nosotras, pues somos un numerito más, ¿no? Dentro de las estadísticas. No tenemos nombre, ¿no? Y lo que hace el testimonio, sí, yo lo tengo, yo se los paso. Ok, no se preocupen. Si quieren, todo lo que yo pueda pasárselos, se los paso, ¿sí? Bueno, este, y el de tiempo pasado también se los puedo pasar. Ya el de Claudio Jiménez, no. Este, no, no, bueno, no sé, yo lo tengo en físico, no, entonces corro con mi suerte. Este, bien, entonces, bueno, primero, entonces decía yo, relato de urgencia, ¿sí? Que se cuenta en primera persona, que eso, lo del Me Too fue, híjole, fue súper fuerte, ¿no? Yo soy Lucila Navarrete y a mí fulano de tal, con nombre y apellido, me hizo esto y esto y esto, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Es ocupar un vacío, ¿no? Y entonces es desestabilizar, digamos, al sistema, ¿no? Sistema jurídico opresor patriarcal. Bueno, relato de urgencia, primera persona, casi siempre contada por un sujeto que ha experimentado represión, marginación, explotación, desplazamiento, ¿sí? Vejación sistemática. Se diferencia, y esto ya lo comenté, de la autobiografía, porque quien habla no es un sujeto autocentrado, ni con capacidad institucional, que eso es interesante, ¿no? Aunque también hay sus hibridaciones, porque ahora nosotras hablamos, o sea, ahora con todo el mundo de las redes, ya tenemos más, o sea, es como que las redes, que son parte del sistema, a través de ellas nos vengamos, ¿no? O sea, ese sistema que nos oprime, a su vez nos da las herramientas para, digamos, hacer, de alguna manera, hacer justicia simbólica, justicia simbólica, ¿no? Entonces es interesante, bueno, este, pero sí hay muchos, por ejemplo, yo pienso que sí hay muchos, muchos, en cuanto a la subalternidad, hay muchos sujetos que no tienen capacidad institucional, no la tienen, y esas historias es necesario contarlas. Y voy a poner un ejemplo, migrantes, y sobre todo mujeres migrantes, niños, infancias, ¿a poco un niño se va a sentar a escribir su, va a empezar, articular, ¿no? Por ejemplo, este, haber sido víctima de violación. Bueno, entonces, o sea, digamos que sí, hay algunas características que siguen siendo muy importantes en cuanto a cuáles son las capacidades institucionales, ¿no? Este, y pienso, bueno, yo pongo, me remito al ejemplo de los migrantes y, este, de las y los migrantes, por supuesto, y, que, este, difícilmente tienen oportunidad de contar sus historias, y, este, y, bueno, el trabajo que en ese sentido puede hacer, por ejemplo, un antropólogo, ¿no? Este, este, bueno, ese diferencia de la ortografía, porque aquí, bueno, eso ya lo comenté, es el yo colectivo, o el sujeto colectivo más que el yo, y, 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 hay, y hay dos, digamos, dos grandes estilos de hacer testimonio, ¿no? Por una parte, el estilo desde el yo, que a través del yo se vehicula, digamos, una colectividad. Este, este, por ejemplo, el trabajo de Alejandra M. Vázquez, que es su cuerpo de Harán, interesante, a través de su, es un ensayo, un testimonio ensayístico, ensayo, este, ensayo testimonial, un híbrido muy interesante, a través de ella, se deja ver, eh, en las relaciones, eh, más que filiales, de, eh, colectivas, y que, a su vez, remiten a formas culturales, en fin, ¿no? Bueno, ese es un tipo de hacer testimonio. Otro tipo de hacer testimonio es el coral. Es así, yo lo llamo coral, y si ustedes conocen el trabajo de Elena Poniatowska, van, o sea, te van a decir, claro, sí, bueno. Y tiene, en particular, dos trabajos que son emblemáticos, el de, el de la noche de Catelolco, que son, tal, son testimonios, por supuesto, fragmentos de testimonios, de todos los, de varias víctimas y de todos, testigos que estuvieron en los hechos, y, bueno, se compilan en un libro, ¿no? Y ese trabajo de compilación lo hace Elena Poniatowska, ¿no? Y, y está también el del temblor del 85, el nada, nadie, las voces del temblor, que precioso, precioso, y, bueno, es un conjunto de voces y voces y voces, son páginas y páginas de voces y voces y voces y voces de toda la gente que vivió en el temblor, ¿no? Y que Elena Poniatowska los recopila, muchas veces de esas voces ni siquiera tienen, o sea, es nada más, se van acomodando, se van acomodando, van formando una cierta narrativa que no es canónica, que no es convencional. Y, este, y quien lo firma, que eso es interesante, que tiene que ver con el, 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 lo que mencionaba anteriormente, que es la zona de contacto de estos dos mundos, quien lo firma es Elena Poniatowska. En ocasiones parece necesario la firma, más que la autoría, es la firma, chicas, ¿sí? Porque la firma es un aval, ¿sí? Nada, nadie, las voces del temblor sin la firma de Elena Poniatowska probablemente no hubiera tenido la recepción que ha tenido hasta la fecha, ¿no? Incluso lo volvimos a relear con el, con el sismo del 2017, y en fin, ¿no? No tendría ese potencial, por eso de alguna manera hay que hablar de potenciales del testimonio también, ¿no? Entonces, la firma muchas veces es, es importante, tiene que ver con una cuestión institucional, ¿no? Prestigio e institucionalidad, ¿no? Bueno, entonces, este, son estos dos estilos, y si se fijan en el blog de pensar lo doméstico, ¿no? Que, que eso es, este, está padrísimo si tuvieran oportunidad de leerlo. Bueno, ¿qué es ese blog, no? Es un coro interminable de voces, de chicas que participamos, yo hice ahí una participación, este, y, que ese blog es de Pensar lo Doméstico, es de, perdón, es de Alejandra M. Vázquez. Este, este, fíjense, una chica, una escritora que abre un espacio, ella lo gestiona todo, y lo, lo, y empieza a sacar manifiestos, entonces, y en el marco de la pandemia, empieza a tener un, una, un empuje bárbaro. Bueno, yo lo sigo con, con cierta frecuencia, además los testimonios son chiquititos, y se leen rápido, ¿no? Que también es ese carácter de, de lo actual, de lo contemporáneo, de leer, digamos, en tres minutos las cosas, ¿no? Pero, pero, que sean buenas cosas, pero uno lee, y lee, y sigue leyendo, y otra chica, y otra chica, y esas chicas tienen nombre y apellido, y viven en circunstancias sociales y culturales muy distintas entre sí, tienen experiencias con su, digamos, es un coro de voces en un blog, ¿no? Ya, ya posicionado, que potencia, y además la convocatoria está abierta, digamos, todas podemos participar, no es que te selecciono o te selecciono, sino que todas podemos participar, ¿no? Ahí hacen algunas observaciones, y, este, pues, si quieren hacerlo, este, háganlo, digo, no, 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 no es que le haga promoción a, a Pensuola Doméstica, pero me ha parecido interesante ahora que he estado, bueno, pues, con todo este tema de la cuarentena, que he estado tratando de ver materiales y eso, pues, bueno, vi con esto, y, este, y creo que me parece muy representativo, ¿no? Lo que, este, ok, esto, esto es otra parte importante, creo que ya la mencioné, que los testimoniantes, las y los testimoniantes, no suelen hablar desde hechos aislados, ¿sí? Hablan desde circunstancias que a su vez comparten con otras, en el caso de pensar lo doméstico, es pensarnos desde, justamente, desde el ámbito privado y visibilizar, ¿no? Que eso es muy interesante y ahí convergemos muchísimas mujeres. Este, bueno. Ok. Este, alguna pregunta que tengan o duda o referencia que se les haya pasado, ¿sí? ¿Duda? Sí, hola, Lucila. Aquí Lau. A mí me llevó mucho la atención lo que mencionabas como, no sé si como alguna especie de comparación, pero esta cuestión del autobiográfico con lo testimonial y el carácter que tal vez, bueno, específicamente de que puede ser, es más centrado al individuo, ¿no? Y que, por lo tanto, podría como considerarse en el marco de lo liberal, ¿no? O sea, como, y bueno, en lo institucional también mencionabas un poco. Y quería saber, bueno, no sé si me llama mucho la atención, creo, tal vez como contexto más particular, porque en mi proceso de escritura de tesis, yo estoy trabajando la autoetnografía, ¿no? Que no es lo mismo, pero pues se acerca muchísimo a la autobiografía, entonces me sacudió un poquito como esto que mencionabas del carácter liberal de estar como escribiendo en algo autocentrado, ¿no? Entonces, este, porque además mi intención de lo que quiero escribir no va por ahí, ¿no? O sea, justo va hacia este otro lado de una cuestión como colectiva, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé si pudieras como decir algunas cosas al respecto, tal vez para aclarar un poco, no sé. Sí, sí, yo creo que esa parte es la más importante, la más importante del testimonio, por eso quería empezar por la parte teórica, digamos, porque sí nos permite aterrizar y comprender mucho los discursos, la proliferación de ciertos discursos reivindicadores y rehabilitadores actuales. Mira, la autoetnografía, sí, digamos, no es así tanto de mi ámbito, pero sí sé, sí sé, conozco personas que hacen esa clase, o sea, que apelan a esa metodología, porque es una metodología, ahí, que es interesante, porque esa metodología, desde la antropología, la etnografía, lo que plantea es que ya no es, que sí tiene que ver con lo nuestro, ya no es el intelectual que viene de la academia, generalmente blanco, ¿no? Que se desplaza hasta los lugares remotos para estudiar esas culturas, este, ancladas en el pasado, siempre entre comillas, ¿no? Este, para, y dentro de estos marcos también exotizantes, de ejercicio de poder y etcétera, ¿no? Y, entonces, lo que dice, plantea la autoetnografía, es decir, a ver, ¿no? O sea, yo, que es muy interesante, yo soy una mujer indígena, o yo soy una mujer de la periferia, este, y quiero hacer una etnografía a partir de mi propia experiencia sociocultural, ¿sí? Yo digo, eso es todo un tema de debate, porque son cuestiones epistemológicas que se atraviesan y tal, tal, ¿no? Sí, en ese sentido, sí es muy hermana el testimonio, pero el testimonio, digamos que tiene, y a eso iba ahorita, tiene su propia, su propio camino en cuanto a, este, como género literario. Es, digamos, son, de alguna manera, medio equivalentes, pero el testimonio, digamos, este, como tal, y que además apela a la cultura de más o menos, porque una autoetnografía no es que se vaya a publicar en el diario o, este, en una, en un seminario cultural, ¿sí? O sea, es una autoetnografía para tu tesis, ¿sí? O sea, ahí ya es otro, el sentido que adquiere. El testimonio es un producto cultural, es un producto, o sea, no cultural, un producto de circulación masiva. Entonces, eso lo hace, eso lo distingue, y como le, que, que, que es muy interesante, porque en los, en los años 70 y 80, en los años 70, en el control, el contexto de las, de las, de la guerrilla, y de, sobre todo, la penetración cada vez más, eh, inminente de Estados Unidos en el subcontinente, este, y de la, de la derrota de las guerrillas, Entonces, se hizo todo un esfuerzo, desde Casa de las Américas en Cuba, ¿no? Por institucionalizar el género, ¿no? Entonces, en 1970, fíjense, esto es muy interesante, sí, se estatuye el premio Casa de las Américas en literatura para género testimonial, ¿no? Y en México también tenemos un premio Bellas Artes de literatura para testimonio, que curiosamente hace un par de años cambió a, a crónica, ¿no? Este, y bueno, y se llama, y se llama, con, con, este, con justa razón se llama Carlos Montemayor, ¿no? Pues bueno, este, no podía no llamarse Carlos Montemayor, este, Este, sobre todo, un gran cultivador de ese género, ¿no? Pues, entonces, yo creo que sí, qué bueno que lo mencionaste, Laura, porque yo creo que sí, hay que tomar en cuenta, también, no, las formas, porque sí serían como hermanos, ¿no? El, la autonografía, el testimonio, pero son, digamos, digamos, su, su recepción y su finalidad es distinta, hay que siempre tener en cuenta los marcos de producción textual, entonces, o sea, no es, tu adonorbe no va, no va a entrar a pensar lo doméstico, a menos de que quieras hacerlo y, pero, entonces, para qué, publicarlo en un blog, en, este, una revista, ¿no? Este, este, en fin, este, no sé si más o menos quedó claro, Laura. Sí, muy bien, muchas gracias. Ok, bueno. De todas maneras, cualquier, cualquier duda que, 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 porque igual y les van cayendo varios veintes después de la sesión, y pueden, eh, ahí en el foro, ponemos el foro, ¿no? Y en el foro, podemos ir intercambiando dudas, inquietudes, materiales, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, decía yo que la, eh, hay, hay una, hay, la eclosión del género como género literario, que en realidad, eh, que, que tiene sus bases en la antropología, eso es interesante, en trabajos etnográficos, ¿no? Eh, este, de, por ejemplo, el de Ricardo Pozas, Juan Pérez Jolote, no sé, está hablando un indígena, ¿no? Este, el de, el de Biografía en Sotzil, ¿no? Y creo que es del año cuarenta o algo así, bueno, bueno, el famosísimo libro de Miguel Barnett, que es Biografía en Cimarron, que es de un, este, de un mambín negro, cimarron, cubano, de ciento y pico de años, que lo entrevista Miguel Barnett, etnógrafo, antropólogo, y, bueno, y resulta que, eh, el texto resulta ser tan literario, tan legible, tan entrañable, que, bueno, eso remueve mucho, eh, este, en cuanto, en, en, dentro de, la, los, en la intelectualidad, y se plantean justo la posibilidad de desburguesar, algo así, desburguesar la literatura, ¿no? Hasta entonces concebida como productora y reproductora de productos, eh, de élite, ¿no? Para pares. Entonces, de alguna manera, el testimonio también viene a desestabilizar mucho de los cánones literarios, ¿no? Este, y, bueno, decía que su institucionalización viene en 1970, este, y también, eh, otra, 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 raigambre, otra procedencia, puede, es la proliferación de textos documentales, como el trabajo de Rodolfo Walsh. Eh, ok, bueno, Ángeles, bueno, ahorita, ahorita, el, el trabajo de Rodolfo Walsh, y que, si, si, no lo conocen, si es, les hago una invitación, digo, no, no, no voy a entrar en detalles sobre eso, pero, digamos que, este, que, que incursiona ampliamente sobre novela documental y testimonial, ¿no? Ya desde los años 50, es de alguna manera un pionero, incluso se adelanta a lo que después se daría a conocer como el New Journalism, tan famoso, este, norteamericano, y cuyo, uno de los primeros, uno de los exponentes es Truman Capote, con la sangre fría. Bueno, pues, acá tenemos, en América Latina, tenemos a alguien que supera, por mucho, a Truman Capote, y además, en un contexto, ya, de represión política sistemática, desde los años 50, en, este, en Argentina. Bueno, entonces, esa es otra raigambre, que permite darle forma a esta, digamos, a la institucionalización, porque si pasa por un proceso de institucionalización del género, que quiere decir institucionalización, que se junta a un conjunto intelectual, y dicen, bueno, creemos un, vamos a crear un premio, ¡tas! Bueno, crear un premio es ya darle una fe de bautismo a un género que hasta entonces no se consideraba como tal, ¿no? Este, ya sabemos cómo son las prácticas institucionales. Bueno, sobre la inquietud de Ángeles San López, bueno, plantear la idea de que se debe hablar de, eso, Rodolfo Walsh, Operación Masacre, ¿ok? Esa es la obra cumbre de Rodolfo Walsh, pero, igual yo les puedo compartir algunos materiales también de Rodolfo Walsh. Bueno, este, bien, ok, sí, bueno, a ver, no voy a poder entrar mucho en detalle en cuanto a la inquietud de Ángeles, pero es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa los géneros en realidad? El problema del género es que el género es concebido desde un punto de vista inmanentista, fijo, ¿sí? ¿Qué es un cuento? A ver, es un cuento con determinada extensión y tiene que tener tantas características, ¿no? He narrado así y asado, bueno, ¿qué es una novela? Bueno, pues tiene más extensión, ¿no? ¿Y cómo se narra, no? Pues, este, apertura, punto medio, final. Esos son cánones, chicas, cánones que se han concebido de manera inmanentista, la poesía también, digamos, que es toda la parte de los cánones que obedecen, digamos, a una, a la lógica de la imaginación, vamos a decir, la literatura como tal, canónicamente hablando, es imaginación, chicas. O sea, imagen, imago o imaginación, chicas. Pero, ¿qué tal si entonces empiezan a proliferar discursos que no son considerados géneros, inclasificables, porque de alguna manera, o sea, no hay un hilo conductor, este, por ejemplo, en cuanto a la forma tal cual de construir el testimonio, la forma de escribir crónica en América Latina, por ejemplo, ¿no? Hay infinidad de formas de escribir, hay ciertos denominadores comunes, ¿no? Ciertos denominadores, hay metodologías, pero sobre todo se habla, y yo trato de estudiarlos desde el punto de vista de una ética del método, insistiendo en, este, letrizar, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hablar de una ética del método? ¿O por qué hablar de que lo documental para literatura, que es discurso, que no tiene, incluso académicamente hablando, es difícil hablar, o sea, incluso si tú eres latinoamericano, o sea, la crónica es que es endémica de América Latina, incluso es difícil concebirla como género nuestro. Seguimos estudiando géneros canónicos, novela, poesía, teatro, ¿sí? ¿Por qué no pensar en géneros endémicos? De alguna manera pensar en géneros es darles una cierta fe de voto, pero creo que es un poco más generoso hablar de discursos, porque los discursos hablan como dispositivo de la gran riqueza de las posibilidades de enunciación, ¿no? Este, claro, bueno, de la ética del método, sí, bueno, no hay, no, chicas, algo muy importante con la literatura, y todo lo que tiene que ver con la creación y las artes, es que no hay recetas, ¿no? Entonces, pero apelando a una cuestión ética, por supuesto que impacta en la forma, por supuesto que impacta, ¿no? Impacta muchísimo, incluso en cómo el, quien compila el testimonio, ¿no? Y sobre eso, bueno, o sea, incluso, bueno, es interesante porque hay discusiones más, este, más candentes con mis amigas, feministas, artistas, creadoras, siempre hablamos de que, de que sentimos que hay una profundidad gigantesca en la producción literaria, por poner un ejemplo, entre otros tipos de ámbitos. Una profundidad y una complejidad en la literatura escrita por mujeres, a diferencia de otras escritas por varones, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general, los varones tienden a entronizar el yo nuevamente, es el yo liberal, es el yo que ocupa el espacio público, y el yo que se engrandece, o el yo que utiliza a los demás para beneficio propio, ¿no? En cambio tú, en cambio lees un trabajo como el de, el de Fernanda Melchor, ¿no? Un trabajo como el de Mariana Enríquez, ¿no? Y, pfff, o sea, la manera en la que se inscribe el yo, impacta en eso, ¿no? Y a través del yo, ¿cómo se van vehiculando otras formas de vida? Sí, por supuesto que tiene que ver, sí tiene que ver. Y es, es importante mencionarlo, ¿no? Bueno, este, entonces, y ya estamos casi por concluir esto. Bueno, otra característica muy importante que no quiero dejar pasar es que es, la narrativa es fragmentaria, casi siempre, la narrativa que es no narrativa, el testimonio, por eso se, por eso, este, el tema de los discursos es muy importante, ¿no? El testimonio es, es una narrativa no narrativa, o sea, es decir, es fragmentaria, por definición. Este, y, bueno, ahí los casos, el caso de la niaponia tosca, incluso en el caso mismo de este blog que les compartí, de Pensarlo Doméstico, pues se ven, ¿no? Son pequeños fragmentos de vida, ¿no? Que se van hilando a través de las sensibilidades y de las experiencias, ¿no? Entonces, es muy interesante, incluso en las artes visuales ya también se ve ese ejercicio de, este, un trabajo, por ejemplo, como el de, me voy a desviar un poco, como el de Viviana Benchushan, que es extraordinario y que trabaja mucho en colectivo, ¿no? Y que no es otra manera de trabajo en las mujeres, ¿no? Este, entonces son intervenciones de muchas mujeres, ¿no? Pero bueno, el, el, el testimonio como apela a otras experiencias de vida que son alternativas al sistema, es un sujeto subalterno, ¿no? Y en ello entramos nosotras. Entonces, es fragmentario, pero ese carácter fragmentario se deja ver una dimensión colectiva, cola, ¿no? Claro que sí, en pensar lo doméstico podemos encontrar en las cenas, pero, o sea, pero, bueno, ¿qué dicen ustedes? Dicen las demás, ¿urgencia de quién? ¿Qué dice el carácter de urgencia? Es que, bueno, hola, yo soy, yo planteé la pregunta. Yo leí varios relaciones, de hecho, de pensar lo doméstico, de hecho, leí el tuyo. Está muy bonito, por cierto. También leí otro de la muchacha que se fracturó la rodilla, este, 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 la cortó su novio por WhatsApp con la rodilla destrozada. Y me pareció muy íntimo, es algo, por ejemplo, que yo escribía en mi propio blog, algo que escribía en mi diario, o incluso algo que podría compartir en Twitter. Y, pensado desde mí, yo sí lo compartiría con cierta urgencia de, quiero externar esto, pero lo podemos entender como una urgencia de una colectividad, y si es de una colectividad de quién, o sea, de cada una como mujer. Ok. Muy, muy buena pregunta. Yo creo que a lo mejor cabría, cabría matizarlo, ¿no? Es, a lo, esta cuestión de carácter de urgencia, que es a la que apela John Beverly para el caso de los, este, testimonios de los excombatientes. Podría matizarse, digamos, pero en el, en el, en el, podría matizarse en, como necesidad, ¿no? También nosotras necesitamos contar, hacer visible, contribuir a lo que estamos, y ahora en el marco del confinamiento, también. ¿Qué pasa dentro de estas cuatro paredes en donde pareciera que no pasa nada? Porque, claro, es el ámbito privado todo el día, y entonces nadie se entera de nada. Entonces, de alguna manera, este, eso, por poner una experiencia entre, entre, una experiencia que además, en mi caso, es una experiencia privilegia, porque, por fortuna, yo vivo sola con mi hija, entonces, este, bueno, la llevo más tranquila. Este, pero, pero sí, yo creo que sería una cuestión de necesidad. ¿No? Podríamos remitirnos al caso del hashtag MeToo, ahí sí hay un carácter de urgencia, ¿no? Ahí sí hay un posicionamiento de facto que en cuestión de horas, ¿no? No horas, minutos, se vuelve a ocupar un vacío, pum, a través de, este, el, la experiencia, ¿no? No sé si, este, sí, sí, más o menos quedó claro, ¿no? Sí, 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 ahora, o sea, viste como más bien como una necesidad, como lo comprendo más, ¿no? Que ese, es que hay una especie de grácter de urgencia, a veces, también estaba leyendo el texto de John Beverly, y lo pensé más como, urgencia en el sentido de contar algo importante, ¿no? Y tal vez, por ejemplo, en, en, pensar lo doméstico, pues claro que es importante, ¿no? Lo que sentimos y lo que estamos viviendo durante la pandemia, cómo nuestra vida se transformó de repente en la nada. Pero tal vez no sería algo como que tan importante como mi tú o como lo de Risa, sino más que sí está esa necesidad de contar y de relatar y de externar lo que estamos sintiendo. Y es fácil identificar muchas veces con esas cosas que lees, ¿no? Y ahí está también el sentido colectivo. Porque igual a lo mejor yo no me rompí la rodilla, pero sí siento eso como cómo te abrazan tus redes, cómo tu vida cambia. Y sí, sí lo comprendo. Muy bien, gracias. Ok, sí. Por eso digo que yo creo que hay infinidad de posibilidades. Yo creo que más que pensar en un género, hay que pensar en un tipo de discurso que es de origen testimonial y que dentro de eso testimonial hay distintos, hay matices y posibilidades infinitas. Y una es como esa necesidad de contar algo, pero además no desde un yo, no es un vato. O sea, no es un vato hablando de quien lava los trastes. O sea, somos chavas. Somos chavas que estamos hablando desde el ámbito doméstico, ¿no? Entonces, este, muy diferente. ¿Se imaginan ese blog escrito por güeyes? No, no sé, güey. Este, los ridículos que harían. En fin. Sí, total, bueno, sí. Ok, bueno, a ver, este, miren. Este, sí. No sé si todo, es que no quiero que, quiero que se, sí, sí, deberíamos hacerlo a ver qué pasa. Que, ay, sí, abrirles uno, que se lo abran ellos. Ya tienen todo el camino dispuesto. A ver, este, ¿qué podemos seguir unos minutos más? Porque me gustaría que, de hacer posible que interactuáramos tantito en el chat o hoy, o también así, para ver qué, este, qué les parecieron los materiales y eso. Y también si tienen dudas. Sí, el tiempo que necesites puedes tomarlo. Ok, bueno. Entonces, este, sí. No sé si, o si alguien quiere comentar algo sobre lo que leyeron o sobre la sesión. Yo quisiera decir una cosita como en seguimiento al comentario que hizo Claudia, ¿verdad? Este, y en respuesta al texto de, el testimonio, el testimonio, no recuerdo el nombre del autor, pero el texto principal. Yo creo que también depende el entenderte como un ser colectivo, ¿no? El entender también cuáles son esas luchas que tu gente está también librando. Y, y en ese aspecto vas a escribir o vas a entenderte y vas a entender tu historia como parte del problema mayor, ¿no? Entonces, nada más como que quería hacer ese comentario porque la pregunta de Claudia a mí también se me hizo, se me hizo interesante y se me hace muy necesaria y muy buena. Fíjate que esa parte es, es bien, bueno, es, es, es bella porque ya, digo, nosotras, este, yo, en la cuarta de la femenina, este, ya es distinto, ya nos podemos hacer esas preguntas, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, hay un trabajo precioso de Elizabeth Yelling, que se los pongo aquí, que se llama Los trabajos de la memoria. Bueno, esta investigadora argentina, que es historiadora, hace, trabaja sobre el testimonio y la memoria, bueno, y hizo trabajo sobre la experiencia del cautiverio, de las mujeres en cautiverio en el marco de la dictadura, ¿no? Entonces recogió varios testimonios, y estamos hablando de los años 70, los años 70, mujeres en cautiverio, ¿no? Este, algunas fueron fusiladas, otras les, este, les extrajeron a sus hijos, les quitaron a sus hijos, etcétera, ¿no? En fin. Pero bueno, este, y, y ella nota algo interesante, dice que, a diferencia de los testimonios recogidos, por los varones, por los varones, ¿no? Sí, los varones se preocupaban por salvarse ellos mismos, ¿no? ¿Cómo escapar por sí solos, no? Las mujeres siempre apelaban en el cautiverio por sus compañeras, por sus hijos, por sus familiares. Entonces, siempre una dimensión colectiva, que por supuesto viene de la experiencia de lo privado, lo doméstico, pero más que eso de la reproducción de la vida, es colectivo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay, hay dos aspectos, o sea, esto es muy interesante, ¿no? Porque recoges un testimonio y ese testimonio vehicula, digamos, experiencias que son colectivas. Cuando no esperabas eso, ¿no? No esperabas que, digamos, este, comparar esas experiencias. Entonces, este, es bello. Pero, y por supuesto que ahora ya con el tema del activismo cambian las cosas, ¿no? Ya se concibe el colectivo o la colectiva desde otro lugar, ¿no? Bueno, no desde otro lugar, pues, pero sí con, a conciencia, ¿no? Sí, gracias por, por esa precisión, sí. Me tiene muy interesante, me gustó el video sobre la cuarentena. Ah, sí, ese es muy bonito. Este, y me surgió la duda de si era un ensayo, si era un testimonio, pero, claro, pero, fíjense, el, el, el de su cuerpo de Haran, bueno, tuvo el premio de ensayo de Dolores Castro, que es este, un premio exclusivo para mujeres, para que se animen chicas, en el, en el 2019. Y es un ensayo, ¿no? Pero es un ensayo testimonial o un testimonio ensayado o, sí, es un híbrido. Es que es, esos híbridos son muy característicos de nuestro tiempo y te obedecen a nuestro tiempo histórico, ¿no? Eso es interesante, los géneros, por eso no son y no pueden ser inmanentistas. Igual y conviene, para el mercado editorial, llamarlo novela, ensayo, text, este, bueno, es como que si no lo tal no se vende, este, poesía. Pero, este, en realidad estamos ante una constante hibridación de los géneros. Entonces, es, y bueno. Sí, sí. Ok, creo que justamente hablar de urgencias, retoma la frase, lo personal es político, muy bien, o problematizar y politizar las experiencias privadas, abonado a un momento de violencia o de ausencia de vida digna, claro que quizá, al no verlo tan directamente, no lo sentimos como tal. Pero al comenzar a vivir muy buena observación, a vivirse colectivamente, socializarse y leerlo en otra, y sin ningún medio oficial que lo vislumbre como una necesidad, surge la cosquilla de que la memoria no se queda solo en la memoria. Es muy, esta observación es, y es fundamental también, como las experiencias de una, ¿no? Que dices, bueno, es que esto que yo estoy viviendo es único, o sea, solo a mí me está pasando, a ver, y luego resulta que, este, la vecina, la prima, la tía, caray, todas tenemos historias de violencia y muchas ocasiones historias muy parecidas, muy, muy similares, ¿no? Y entonces nos reconocemos en eso, y es muy interesante cómo eso nos hermana, ¿no? Este, surge la cosquilla de que la memoria no se quede solo en los medios protagónicos, sino de que las voces de las mujeres viven, muy importante, ¿ok? Dale su importancia es politizar y reflexionar sobre el por qué. Claro, es una dimensión política, ¿no? Y es de carácter urgente. ¿Me pueden pasar el nombre a la escritora que trabaja? Trabaja, ah, claro, ah, sí, ahí está, pues, Vivian Abenchuján, sí. Ah, y además, este, Vivian, sí, Vivian tiene, este, sí, siempre ha trabajado en colectivo, que hace cosas muy padres, como entre las artes visuales y la literatura también. ¿Qué pasa con los textos que ficcionalizan o recrean un testimonio? Se me vino a la mente un cuento de Consuelo Treviño que se llama Letra Herida, en el que tratan de sacarle un testimonio a una mujer que sobrevivió a una mujer, y sus textos también andan libres en la web, ¿vale? Ah, sí, los de Vivian Abenchuján están en, este, en, ¿cómo se llama? Escritos para desocupados, tiene un sitio y ahí te descargas su, sobre todo escritos para desocupados. Eh, pero también está este nuevo material que sacó, que es, ahí sacó un libro el año pasado, que se llama, bueno, se los, también tiene algún soporta web, así, algunos andan libres en la web, se vivian. Eh, bueno, los textos, la ficcionalización del testimonio es también otra variante, ¿no? Este, son también otras variantes, ya esas, eh, estamos ante una constante, eh, confusión y de, eh, de, 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 donde no, no, no confusión, sino donde las fronteras cada vez, de géneros, cada vez es más difícil distinguirlas. Por eso digo que hay que poner mucha atención, por eso empecé la sesión diciendo, a ver, nos, estamos expuestas a infinidad de materiales, de discursos y materiales que no sabemos que son testimoniales, pero que, y que circulan muchas veces que ni sabemos que son y nomás lo leemos, porque tenemos un interés genuino, o los podemos comprar en una librería y nos lo venden como novela, como cuento, como, ¿no? Este, eh, pero que, este, ya atendiendo las características de esos, de esos textos, ya vemos claramente hibridaciones, ya no obedecen a los cánones. Mmm, andan libres en la web, sí, el libro de Asanoverte Jesús mío, es un buen ejemplo, claro que, por supuesto, claro, sí. Este, y, sí, tenemos, sí, sí, tenemos muchos ejemplos recientes de este, de este tipo. Este, el de, el trabajo también de, este, Cristina Rivera Garza, también en parte, va en esa línea, eh, este, este, sí, ahorita, este, es lo que tengo en la mente. No sé si alguien más tenga algo que comentar o preguntar o, eh, acotar, precisar. No, chicas, ¿no? Bueno, este, bueno, a ver, entonces, miren, vamos a la parte, eh, no importante, sí, no, la, 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 lo sustantivo, porque para la próxima sesión, sí, eh, este, ¿qué vamos a hacer de aquí al siguiente lunes? Van a escribir, son dos cosas. Uno, escribir un testimonio de ustedes sobre la experiencia, no quiero decir de confinamiento porque hay quienes no pueden estar confinados, no pueden estar confinados por varias razones, pueden ser laborales, pueden ser violencia, etcétera, etcétera, ¿no? O, bueno, este, un testimonio del marco de la crisis, de la pandemia, que todo lo ha modificado, ¿no? O, bueno, algo, identifiquen algo, a lo mejor, alguna cita les detona, algo que ustedes quieran contar, alguna experiencia, algún recuerdo, algún objeto incluso también, ¿no? Que, este, que les sea como un anclaje para poder, eh, hablar de lo que están, eh, experimentando en este momento, o en este, en este periodo, o a lo mejor puede ser un periodo, o el principio, o no sé, este, en fin. Y quiero que recojan el testimonio de alguien, de una mujer más, ¿no? Y entonces, hagan un esfuerzo por, echen a andar su creatividad, ¿no? Yo les diría que lo hagan cortito para que, digamos, de alguna manera, pues pueda ser publicable, que publiquemos la mayor cantidad posible. Este, y que sea un testimonio cortito, ustedes, un testimonio de su mamá, su hermana, su amiga, su, o a lo mejor alguna mujer desconocida con la que quieran entrar en contra, no tenemos mucho tiempo, en fin, ¿no? Y que les cuente algo, y que ustedes, de preferencia, graben la voz, es grabar de viva voz, porque el testimonio tiene que grabar, tiene que escucharse, no, no que se los escriban, chicas, no. Entonces, hay un tema de encarnar, ¿sí? Tienen que, si no estar con la persona, porque quizá no se pueda, sí escuchar, porque en la escucha hay tonos, ¿no? Y eso es otra parte que no dije, pero que es muy importante, porque el testimonio encarna siempre. Es voz, lenguaje, y a su vez eso remite a una experiencia sociocultural, ¿no? Entonces, este, recogen un testimonio y hagan un ejercicio de tratar, o ya sea de colocarlo uno tras otro, o sea, pues de una manera, exacto, o puede ser, claro, puede ser polifónico, si me viene a la mente testimoniar en un solo testimonio la voz de todas las mujeres. Claro, pero por supuesto que sí, si vives con un montón de mujeres mejor, claro, ¿sí? Más rico, ¿no? Y tú puedes recuperar el testimonio de todas, si te cuentan y lo grabas, y a lo mejor tú quieres nada más, quieres armar quizás un hilo conductor narrativo, o alguna experiencia que los una o no, y entonces hagan un experimento, pues. Echen a andar su imaginación, ¿no? Entonces, todo será grabado. El tuyo no, el tuyo no, el de ustedes no, o sí, si quieren, ¿no? Pero lo importante es que es recoger el testimonio de alguien más, es decir, a abrirse paso al otro, ¿no? Es decir, el testimonio es abrirse paso a la alteridad. Entonces, ahí sí, graben a esa otra u otras y transcriban, y ya cuando transcriban ustedes, entonces ya tienen un mapa un poquito más que les va a permitir objetivar y elegir, ¿no? Pues este fragmento aquí y acá y acá y acá. A lo mejor lo quieren dar un énfasis mucho más político, háganlo. A lo mejor un énfasis más íntimo, háganlo. En fin, no sé. A lo mejor, pues un testimonio sobre la comida en la casa, háganlo. No sé, la experiencia con la comida, en la experiencia, sí, con el alimento en la comida, que eso también es reproducción de la vida, finalmente, y la cultura. Entonces, preguntas detonadoras, claro, hagan sus preguntas detonadoras. Ustedes conocen a sus testimoniantes y recójanlo, transcríbanlo, literal, y ustedes ya sabrán si esa palabra por palabra la tienen que estilizar, porque también hay variantes, que todo un tema es en cuanto a si se tiene que quitar muletillas o no, si se dejan, si colocamos bien los puntos, bueno, entonces ustedes tomen esa decisión. Son preguntas, ah, claro, son preguntas guía, sí, pueden hacer preguntas detonadoras, como se me preguntan, sí. Este, y eso, háganlo, y van a ver que es una experiencia riquísima, porque son distintos momentos. Uno, estar con la persona, ¿no? Encuadrar, finalmente, el testimonio, estar con esa persona, escuchar a esa mujer, este, si no, si no, de manera presencial, si por, a lo mejor, por voz. Esa es una parte. Y también, ustedes van interviniendo, porque qué tal si quieren saber ciertas cosas, ¿no? Bueno, entonces van a intervinir. Después la parte de la transcripción, y después la parte de la selección. Entonces, procuren que sea algo de preferencia cortito, les digo, y, y eso, como, bueno, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Listas entonces para la siguiente sesión? ¿La siguiente sesión? Ok, muy bien, qué emoción. Bueno, perfecto. Ok. No, sí, pues es que, este, en eso se trata. Bueno. Y, lo que tengo que ver, es cómo vamos a compartir este business. Este. Como cuántas palabras, para que no quede tan largo. Buena pregunta. No sé, pues, o sea, yo le espería que fuera de, como unas 6, 7 mil palabras, por ahí. Dos cuartillas, quizás, por ahí. A lo mejor es muy poquito. Ustedes vean. No quiero como limitarlas tanto en cuanto al espacio, pero sí piensen en que, este, en que si lo quieren publicar, ¿no? Si lo quieren publicar, pues, este, sí, de preferencia que sea breve. Si no lo quieren publicar y nada más lo quieren compartir en el, en el curso del Canvas, pues, este, lo compartimos por esa vía. Que ese también es otro, va a ser otra experiencia que es podernos leer entre todas, ¿no? Este, y ya. Bueno, chicas, quizás, quizás les pida, traten de tenerlo listo para el, al menos para el domingo. ¿Creen que lo pueden tener listo para el domingo? Sí. Para el domingo como a las 4, 5 de la tarde. Sí. Para yo poder echarle un vistazo y entonces quizás poder, este, en la siguiente sesión, vamos, digamos, no sé, como algo parecido al tallereo, una cosa así, ¿no? Este, podemos hacer, este, o leer, no simplemente el ejercicio de leerse, ¿no? Entonces, para el domingo a las 4, y así yo los voy recibiendo, estén atentos de todas maneras a la, a lo que publico en el Canvas para que, no, porque no, para, yo les digo si me lo mandan mi correo, si lo suben ahí al Canvas, igual y mejor al Canvas. Y ya. Y de todas maneras, sigo en contacto con ustedes a través del Canvas, ¿no? Este, ahí en el foro de esta sesión, pueden, pueden, podemos interactuar, seguir conversando, si les quedó alguna duda, si quieren algún material, este, y, si alguna de ustedes, por favor, me pasa la lista de bibliografía que yo quede pasarles, se los agradezco mucho, este, porque ya no me acuerdo bien, o a qué, qué tanto era, y para subírselas, ¿no? Bueno. Bueno, chicas, pues ha sido un gusto, y, y ya está. Sí, pues no sé si alguien más tenga una pregunta, o alguna duda, o no sé. Si no podemos, este, pues cerrar la sesión. Recuerden que la siguiente es, este viernes, a las cuatro, de cuatro a ocho, y la siguiente de este taller es el lunes. Ok. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!